¿Qué es la merma de turismo? Pues ahorita estamos en un momento en lo cual Morelos está mal catalogado en la cuestión de violencia, digo, en Tepoztlano nos da la misma situación porque aquí tenemos, agraciadamente todavía tenemos el tejido social que es que de alguna manera cuidamos al turista, de alguna manera, pero sí nos falta más que nada el servicio por parte de lo que es la federación, más apoyo.